Una cruz de madera de la más corriente Es lo que yo pido cuando yo me muera Yo no quiero lujos, me valgan millones No me coge tierras, que canten canciones Que sea una gran fiesta, la muerte de un pobre Yo no quiero llanto, yo no quiero pena Yo no quiero tristeza, yo no quiero nada Lo único que quiero, allá en mi velorio Luna se mata por la madrugada Cuando ya mi cuerpo es de punta a la punta Lo único que quiero, como despedida En las cuatro esquinas de mi sepultura Como agua bendita, que de bien tequila Yo no quiero pena Yo no quiero llanto Yo no quiero tristeza Yo no quiero nada Yo no quiero nada Lo único que quiero, allá en mi velorio Una serenata por la madrugada Palabra ¡Gracias!